Hola, bienvenidas, bienvenidos a las jornadas descubriendo la ciencia abierta en nuestra tercera sesión de este primer ciclo. La semana pasada tuvimos una sesión con mucha pasión hablando sobre las infraestructuras abiertas. Si se perdieron la sesión, pues recuerden que están todas grabadas, van a quedar grabadas en el canal de YouTube, de la red de conocimiento libre, del Hub de Innovación de Quito y del Open Lab, el Laboratorio Ciudadano Open Lab. Son las tres organizaciones quienes están impulsando este evento y por supuesto no solos, sino también con la colaboración de las invitadas y los invitados que han hecho posible también este evento. La semana pasada fue una conversación muy interesante sobre infraestructuras abiertas y como para hacer un resumen así muy rápido, hablábamos de tres o cuatro elementos importantes de las infraestructuras abiertas. La tecnología per se, el software básicamente, la comunicación científica, las políticas y la sostenibilidad y un elemento fundamental en todo esto que es el componente humano. Y es donde ahí coincidían tanto Juan Pablo como Bianca sobre la palabrita clave, que era colaboración. Colaboración como el fundamento de todo, ¿no? Para que puedan ser las infraestructuras abiertas, sostenibles y puedan desarrollarse en el tiempo. Y al final de la sesión hubo otra reflexión interesante que era sobre las infraestructuras abiertas como un campo fértil para poder aprender, para seguir aprendiendo, para poder jugar con las tecnologías, para poder crecer, para poder llegar a una soberanía en la que nosotros podamos determinar los parámetros de cómo tiene que evaluarse la ciencia con nuestro contexto en la región. Sobre infraestructuras y sobre otros elementos hay muchas cosas que hablar en América Latina. América Latina tiene mucho que decir respecto al acceso abierto y sobre esto se ha hecho un estudio, un estudio muy interesante y de eso se trata el día de hoy. La sesión que nos van a acompañar nuestros invitados, Laura Robelli, y con la compañía, la grata compañía de un amigo querido, Daniel Bisuete, que se va a hacer cargo de la moderación. Daniel Bisuete, bienvenido. ¿Estoy? Ahí estoy. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo de producción que hace posible este segundo ciclo de conferencias, de encuentros, descubriendo la ciencia abierta. Muy contento de estar el día de hoy acá y de compartir con Laura un referente regional en materia de acceso abierto, pero también de un poco la reflexión, digamos, de las políticas, de la tendencia, una mirada, diría yo, bastante más estratégica también en el tema del acceso abierto, con quien estaremos gustosos de compartir el día de hoy. Gracias, Dani. Dani, les cuento, Dani es, bueno, él es ingeniero en biotecnología, pero más allá de esos intereses iniciales, él también es analista de política científica y es divulgador y tiene estudios en maestrías en sociología política en Flaxo, Ecuador y también en la Universidad de Quilmes de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Así que estamos muy contentos que estés aquí, Dani, y que, pues, nos acompañes con Laura y que hagas de esta conversación junto con Laura una sesión muy interesante para toda nuestra audiencia. Entonces, bienvenidos y les dejo. Solamente no se olviden, quienes estén conectados ahora, en vivo, más tarde, más adelante, vamos a pasar un enlace que se servirá para que hagan su registro de asistencia para quienes necesitan un certificado de participación. Eso será más adelante, cuando empecemos con las preguntas y respuestas. Así que, adelante y, pues, presentemos a nuestra invitada. Gracias, Francisco. Es un gusto para mí presentar a Laura Roeli, argentina, docente investigadora, es coordinadora del proyecto FOLEC, un proyecto de evaluación que ya nos contará un poco más adelante de qué se trata exactamente el FOLEC, un proyecto de evaluación que tiene el auspicio y el apoyo de CLACSO, la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, una de las autoras referentes de la región, y que recientemente también publicó, junto con Dominic Bavini, otro referente del campo de la materia, un texto, digamos, donde se recogen, fruto de un proceso de investigación, las tendencias, las experiencias del acceso abierto y de ciencia abierta en América Latina, y también, más bien dicho en Iberoamérica, porque también se trabaja el caso de España, según recuerdo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Laura, la dinámica va a ser como un momento inicial, donde Laura hará como una exposición, y después le iré interrumpiendo y le iré haciendo preguntas, también para ir ampliando algunos puntos que elabore en su presentación. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en este espacio, es un gusto para nosotros tenerte acá. El gusto es mío, Daniel, muchas gracias por la invitación, a ti, a Francisco, a la Red de Investigación de Conocimiento Libre, al Hub de Innovación de Quito, al Laboratorio Ciudadano Open Lab de Ecuador. Es un placer, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica de CLACSO, poder presentar este informe que realizamos el año pasado, y sobre todo hacerlo breve para poder dialogar contigo, con la audiencia en especial de Ecuador, que esté escuchando, y también de América Latina, que esté interesada en estos temas, y que podamos colaborar y dialogar con todos ellos. Muchas gracias, Laura. Entrando un poco en materia, para detonar la conversación, América Latina es una región referente, digamos, en temas de acceso abierto. Esto además queda retratado, digamos, analíticamente en este texto, y en otros que hay de tuyos, de otros investigadores, a quienes la comunidad de conocimiento abierto seguimos, ¿no es cierto?, como un poco han analizado el tema, pero también es algo que se puede ver en el día a día, es decir, muchas de nuestras revistas están en colecciones en acceso abierto, en la Vía Dorada, en acceso abierto, hay casos interesantes de legislación, ¿no es cierto?, legislación nacional, acuerdos internacionales, e incluso las declaraciones políticas, ¿no es cierto?, en la última reunión que hizo la Secretaría Iberoamericana, por ejemplo, en la tercera reunión, me parece, de altas autoridades de ciencia y tecnología, se reivindicó a través, digamos, del acceso abierto. Yo quisiera preguntarte, digamos, cómo contar, digamos, a la comunidad académica, y a la ciudadanía latinoamericana, la importancia del acceso abierto, y cuál es la relevancia específica para la región. Quisiera comenzar por ahí, Laura. Bueno, me parece muy pertinente empezar por acá, Daniel, y esto que has subrayado, de que efectivamente la región, venimos muy bien en temas de acceso abierto, es una región muy fuerte en la visión, digamos, del conocimiento como bien público, digamos, y su gestión no comercial, principalmente académica, por buena parte de las universidades de la región, a través de sus publicaciones, que son sin APS, o sea, sin cobrar cargos de gestión para publicar, que son netamente gratuitas. Entonces, bueno, toda esta tradición que tenemos de conocimiento público y abierto, es, me parece, una gran fortaleza a, digamos, a posicionar, a jerarquizar en los debates internacionales, y sobre todo en esta transición hacia modelos de ciencia abierta, me parece que en ese sentido, si bien falta, digamos, inversión o infraestructuras, la región cuenta con un capital, digamos, muy importante en torno a cómo, digamos, se produce y circula el, digamos, el conocimiento en la región. Digamos que los problemas vendrían por otro lado, que es lo que vamos a charlar en un ratito, ¿no? Pero en principio, digamos, el acceso abierto es, digamos, de las dimensiones de la ciencia abierta mejor posicionadas en nuestra región. Y ahí quizás para entrar también un poco, porque el debate es, el debate que estamos viviendo a nivel regional y a nivel mundial, un poco es, bueno, la apertura del conocimiento, ¿qué más es aparte del acceso? ¿No? Esa es un poco la discusión sobre ciencia abierta, un poco, me imagino, tú estarás más conectada también con lo que están discutiendo los comités regionales de UNESCO para la Recomendación Mundial. Yo intuyo que la discusión va por ahí también, es decir, bueno, aparte del acceso abierto, ¿qué más se abre en la ciencia? Entonces, ahí quizás, para entrar un poco en esa discusión y luego pasar un poco también a topar la declaración de UNESCO y también el informe que hicieron con Claxo, ¿cómo ves esta discusión? Es decir, cuando alguien le dice ciencia abierta, ¿qué más es ciencia abierta o qué otras dimensiones hay? Aparte del acceso abierto y ¿cómo ves esta discusión ahora? Bueno, en realidad es mucho más ampliada que el acceso. El acceso es una de las piezas fundamentales y como decía Bianca Amaro, que es, digamos, alguien de asesoría y de consulta permanente en el FOLEC de Claxo, la apertura, el acceso abierto es parte de la apertura del movimiento de ciencia abierta y esa apertura al conocimiento implica, afortunadamente, un posicionamiento en torno a la colaboración y la participación ampliada en esa producción y circulación de conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver en un ratito, y bueno, ya lo han dialogado en muchos espacios de este ciclo, que ciertamente es mucho más amplio lo que implica la ciencia abierta. Nosotros para el informe tomamos tres dimensiones, solo tres dimensiones, digamos, básicas, que es el acceso, los datos abiertos de investigación y algunas tendencias incipientes de política en ciencia ciudadana. Pero bueno, son tres de muchas dimensiones que tienen que ver con los códigos abiertos, con los recursos abiertos educativos, con el software abierto, bueno, con muchas dimensiones que ahora vamos a ver y que es como más amplio, más rico, más interesante y más desafiante también para la elaboración de política. Quiero decir que un poco mi acercamiento a la temática tiene que ver desde ahí, ¿no? Con el diseño de política y el informe también está, digamos, encarado desde este lugar. Así que bueno, desde ahí me gustaría contarles un poquito en lo que estuvimos trabajando. Sí, me parece genial. Más bien, vamos también con la presentación del informe para que lo puedas presentar a quienes quizás no han tenido todavía la oportunidad de verlo. Y yo creo que este texto es uno de estos textos que se cabe revisitarlos cada tanto, digamos, porque me parece que iluminan en cada lectura, digamos, valga el cumplido para ti y para Dominique por este genial trabajo. Muchas gracias, Daniel. El cumplido para, especialmente para Dominique, que es una pionera, una referente, una activista de larga data en estos temas y que ha dirigido al repositorio institucional de Claxo por muchos años y que realmente ha orientado en buena medida esta investigación que ahora les cuento, la hicimos en plena pandemia, en el 2020. Y si quieren, comparto pantalla para comentarles solo una primera parte, lo hago bastante corto para que podamos ir después a algo más dialogado. A ver si ustedes me dicen si lo están viendo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces esta es la publicación, Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Como bien mencionaba Daniel, incluye a España. Este libro tuvo también el apoyo y el financiamiento de la Fundación Carolina y también en un país que ameritaba digamos analizar en términos de estas políticas y como les decía fue hecho en el marco del foro latinoamericano de evaluación científica que está en el área de investigación dirigida por Pablo Omaro en Claxon, en el Consejo Social, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Laura, ponle en pantalla completa la presentación para... Ah, sí, sí. Siempre... Por favor. Gracias, Daniel. Disculpa. No, por favor, te agradezco. Bueno, un poco el propósito del estudio era reconstruir y explorar en qué estado, en qué situación estaban las políticas científicas en la región en relación con la ciencia abierta y el acceso abierto y también indagar digamos su incidencia o su vinculación con los procesos de transformación de evaluación de la investigación en curso, ¿no? Que es el foco del FOLEC que viene trabajando desde 2019. Entonces, lo que hicimos fue un cuestionario de relevamiento, contactamos, digamos, a distintos expertos, entre ellos en Brasil, debo decirlo porque es público, Bianca Amaro fue una de las colaboradoras, pero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Perú. identificamos a expertos en la temática y los convocamos, digamos, a tener un diálogo sobre el estado de las políticas y proveer, digamos, fuentes e insumos para ver en qué medidas se había avanzado con tres áreas, como les decía específicamente, que es el acceso abierto, los datos abiertos de investigación y algunas acciones en torno a ciencia ciudadana. Como vemos ahí en el gráfico y se acuerda a lo que me preguntaba Daniel antes, la ciencia abierta incluye muchas más dimensiones, las infraestructuras abiertas, los recursos educativos abiertos, los laboratorios abiertos, la financiación colectiva, la evaluación abierta, que después podemos conversar un poquito más, el código abierto, los equipos abiertos. O sea, nosotros seleccionamos solo estas tres dimensiones para hacer un primer, digamos, relevamiento del estado de la cuestión en 2020. El relevamiento lo hicimos en la primera parte, en el primer semestre de ese año. Y también los países seleccionados no fueron por tuitos, sino que tratamos de buscar de acuerdo, digamos, a información en la temática que ya teníamos, países que nos parecían representativos o claves en relación con los avances en justamente acceso abierto y ciencia abierta. Bueno, entonces, como decíamos antes a través de la pregunta de Daniel, efectivamente, en América Latina y el Caribe, en materia de acceso abierto, está muy bien posicionada porque sobresale el abordaje del conocimiento como bien público, el acceso gestionado por la comunidad académica como bien común y sin fines de lucro. Y lo que podemos ver es que tanto en América Latina y el Caribe como en Iberoamérica son los repositorios institucionales de las universidades y de los organismos de ciencia y tecnología el instrumento, digamos, privilegiado para sostener y ampliar la política de acceso abierto. Tenemos 61 políticas de acceso abierto registradas en Roarmap, 534 repositorios de la región están registrados en Open Doar y también dentro de la red latinoamericana de repositorios de la referencia hay más de 10 países con sistemas nacionales de repositorios, ¿no? Y esta es la gran, si se quiere, fortaleza y riqueza, digamos, del acceso abierto en la región. Por otra parte, las editoriales universitarias, ¿no?, tienen un papel preponderante en este acceso abierto. Esta semana comentábamos recién con Francisco y con Daniel se hizo el evento de las métricas y allí hay todo un manifiesto de editores de América Latina y el Caribe y una nueva asociación que ha emergido en ese contexto y que denota de alguna manera el posicionamiento clave que tienen las editoriales universitarias en la región en relación con el acceso abierto. dada, digamos, la gestión que hacen, un trabajo que se ha ido profesionalizando a lo largo del tiempo a través, digamos, de infraestructuras como decía Juan Pablo Alperín en el espacio de la sesión pasada a través de las infraestructuras de PQP y también la implementación del OJS ampliado, extendido en las revistas digamos académicas de la región y también podemos decir que otro de los instrumentos fuertes en materia de apertura para la circulación del conocimiento en la región son los portales iberoamericanos de revistas muchos de ellos muy conocidos entre ellos Latindex, Redalic, Cielo, Dayanet y revistas más recientemente Amelica como iniciativa de apertura del conocimiento en la región por supuesto Claxo y Rediv ¿no? de manera más internacional aquí digamos el gran desafío digamos para estos portales es poder llegar a la convergencia digamos de la interoperabilidad de las bases y de los datos para proveer a la región y a la evaluación en la región con indicadores locales fuertes situados en las realidades digamos y en la producción de conocimiento de nuestra región bueno del relevamiento por países como mencionaba Daniel antes hay un conjunto de estrategias nosotros apuntamos más a relevar las normativas y en qué medida digamos se había avanzado o no y de qué manera sobre la regulación sobre todo del acceso abierto entonces podemos decir que un conjunto de países adoptan la vía legislativa para la regulación del acceso abierto a las publicaciones como es el caso de Perú tempranamente en 2013 de Argentina en el mismo año y de México en 2014 entonces han regulado decía el acceso a las publicaciones y también los datos científicos en Perú y Argentina el acceso a datos de investigación es una exigencia de la ley nacional mientras que México tiene un carácter más voluntario al expresarse más como una recomendación por otra parte Brasil adopta digamos un conjunto de directrices bien característico del sistema federal de su país en favor del acceso abierto en forma de distintas declaraciones manifiestos que han sido incentivados desde distintos colectivos comprometidos con el acceso abierto a lo que se sumó dos propuestas legislativas una de 2007 y otra de 2011 que no lograron digamos alcanzar promulgación pero sí tenemos en el caso de este país una digamos distinta una regulación más nutrida a través de resoluciones elaboradas desde el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación y a través también de las regulaciones de las instituciones de enseñanza e investigación por otra parte en el caso digamos de Costa Rica y Cuba que fueron otros dos de los países analizados hay digamos una regulación más a través de las normativas de las instituciones de educación superior y científicas o sea una normativa menos gubernamental nacional y más institucional aunque en estos dos países la regulación del acceso a datos abiertos de investigación es todavía una cuestión pendiente y al momento de hacer este informe les decía el primer semestre de 2020 en Chile todavía la política de acceso abierto tenía un carácter más voluntario había un conjunto de recomendaciones plasmadas en el manual de datos abiertos de 2014 y en el caso de Colombia una serie de lineamientos generales para el diseño de una política de ciencia abierta que contempla el acceso abierto pero que al momento digamos de realizar el estudio todavía no se había avanzado digamos demasiado con la normativa entonces no fue posible digamos analizar tan en profundidad con respecto a las tendencias en los datos abiertos que les decía era la segunda dimensión que tomamos en cuenta bueno los repositorios de investigación de datos observamos que son todavía incipientes en la región resultan escasos aquellos que están listados en los registros internacionales de repositorios de datos de investigación y recién se está avanzando hacia los principios PEAR hacia la localización accesibilidad interoperabilidad y reutilización de los datos hay repositorios en Argentina Brasil Chile México y Perú pero también hay una vacancia de un marco normativo regional para la gestión de datos de investigación abiertos y una experiencia reciente que se destaca es la iniciativa del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Terminológico el CNPQ en conjunto con el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología el IBIC de Brasil para desarrollar su propio repositorio de datos esto deberían volver a invitarla a Bianca Amaro para que amplíe un poquito más esta experiencia y finalmente con respecto a las iniciativas en Ciencia Abierta y tomando nuevamente la consideración de la Ciencia Abierta al acceso digamos abierto a publicaciones a los procesos de investigación abierta y a la Ciencia Ciudadana desde los organismos de Ciencia y Tecnología identificamos algunas experiencias muy valiosas que ahora les voy a contar y por supuesto también ya en el momento de hacer este informe en el primer semestre del año pasado había un conjunto digamos de recomendaciones que ya hay un borrador digamos aprobado de la UNESCO que también marcaban un horizonte de recomendaciones si se quiere de directrices a nivel internacional para la promoción de acciones concretas gubernamentales en el caso de de la Ciencia Abierta algunas de las experiencias desde el plano de digamos de los instrumentos de los organismos perdón desde los organismos nacionales de Ciencia y Tecnología bueno podemos decir que en torno al acceso abierto son de referencia al sistema nacional de repositorios digitales del MINCIT y del repositorio institucional de CONICET digital en Argentina también en Brasil se distingue la biblioteca digital brasileña de tesis y disertaciones y el portal brasileño de publicaciones científicas en acceso abierto también podemos destacar destacar en Chile el papel de repositorio digital de la NID en México el repositorio nacional de CONACYT y finalmente en Perú resalta la contribución de Alicia de acceso libre a información científica para la información gestionado por el CONCITEC ya digamos teniendo en cuenta los datos abiertos de investigación al considerar digamos específicamente las infraestructuras compartidas para el acceso abierto a datos también destaca a nivel regional la red clara que aporta a las redes nacionales de investigación y educación de América Latina infraestructura y digamos y provee distintos servicios que potencian el trabajo colaborativo en la región y también un uso un ejemplo de uso compartido de equipamiento científico de alta complejidad es el ejemplo de los sistemas de grandes los sistemas nacionales de grandes instrumentos y facilidades y bases de datos que funciona desde hace 12 años en el ámbito de también el ministerio de ciencia tecnología innovación de Argentina con respecto digamos a la ciencia ciudadana desde el ámbito desde digamos los organismos nacionales de ciencia y tecnología las acciones digamos en esta dimensión de la ciencia abierta eran más acotadas pero sí relevamos algunos proyectos muy interesantes en Colombia como por ejemplo el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia el CIV el sistema de BIP modelos que facilita la construcción colectiva de modelos de distribución de especies en el país y la plataforma nombres comunes de las plantas de Bogotá por ejemplo del jardín botánico de Bogotá junto digamos con una estrategia de apropiación social del conocimiento del servicio geológico colombiano y en Argentina bueno se desplegaron en los últimos años distintos talleres y conversatorios sobre ciencia abierta y ciudadana organizados por el programa de datos abiertos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y también en Chile digamos es muy fuerte la red chilena de ciencia ciudadana y la comunidad de expertos Chile Científico y la Fundación Ciencia Ciudadana criada con el apoyo de la Embajada de Canadá en ese país por último en materia de divulgación o de comunicación científica que es otra de las dimensiones en Colombia se destacan el programa Todo es Ciencia Ideas para el Cambio o a Ciencia Abierta que es un programa del MinCiencias y en Argentina el programa de datos abiertos en ciencia y Tecnología implementado por el Portal de Información en Ciencia y Tecnología Argentino entre otras iniciativas entonces bueno voy a dejar acá para abrir un poco las preguntas y quizás conversar sobre el papel de la evaluación de la investigación en todo este entramado si les parece bien no sé si se dejó de compartir yo lo hice si se dejó de compartir muy bien gracias gracias Laura quizás antes de entrar en las preguntas quiero darle paso a Francisco que tiene los saludos las inquietudes de la gente que nos acompaña por modalidad virtual de diferentes lugares adelante Frank oh si este bueno hay muchas personas de Ecuador evidentemente estoy viendo así como rapidito de Manaví de del norte de Ibarra también este de Guayaquil del centro del país también Tunguragua bueno pero también hay mucha gente de Argentina que nos está viendo y también tenemos algunos fans como por ejemplo Adrián Curti que siempre está acompañándonos y Jonín que siempre nos está acompañando desde la ciudad de México este y bueno de Colombia de Cali que más tenemos de Ecuador de los ríos Babaoyo bueno hay mucha mucha gente ahorita 51 personas que están conectadas no se olviden de hacer sus preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la sesión por medio del chat si Fran quizás quieres hacer algún comentario alguna inquietud si es interesante lo que nos está contando Laura y justo justo esto es una primicia estamos con con este con Daniel escribiendo un poco el caso de Ecuador en Ecuador hay hay algunas porque creemos que es importante también si nadie lo escribe no no está no existe entonces hay que compartir eso hay que escribirlo y hay que compartirlo y es que Ecuador también tiene por ahí sus casos respecto a a esa tradición que acompañamos también de apertura en Ecuador hay como 45 repositorios institucionales bueno digamos hay 45 universidades que tienen repositorios institucionales entre como 60 61 que son en total pero claro esto ha venido siendo un proceso un proceso que ha tenido algunos hitos algunos momentos a lo largo de la historia que eso lo puede contar muy bien también este Dan desde el 2012 o antes 2012 por el acuerdo de Buenos Aires de que hablaba Bianca donde ahí se da se conforma la referencia y de ahí en adelante pues en el 2015 es que se empieza a involucrar la Cenecit con Cedia para este ser parte o sea renovar estos acuerdos año a año pero estábamos analizando hace poco y viendo por ejemplo en el en el ROAR en el sitio de ROAR que hay registros de repositorios institucionales de Ecuador desde el 2009 es decir antes de del 2012 del acuerdo de Buenos Aires antes del 2011 ya parece que se estaban formando los repositorios institucionales pero todavía estaban aislados después es que nace la RAE como el nodo central que ya copia a todos pero eso es interesante conocer cómo ha ido cada país teniendo su historia y seguramente encontraremos cosas ahí en común absolutamente y bueno no teníamos el caso de Ecuador que me parece interesantísimo Francisco ya lo hablamos detrás de escena para poder desarrollar y ampliar pero sí claramente cada país tiene una trayectoria distinta aunque común en esta perspectiva del conocimiento como bien público de acuerdo digamos a los movimientos de activismo en acceso abierto a todo el movimiento de bibliotecarios y bibliotecarias de las instituciones en cada país digamos el posicionamiento que tuvieron en este sentido y también los márgenes ¿no? de de las políticas para para crear leyes que protejan a nivel nacional o institucional normativas que preserven el acceso abierto y la circulación abierta del conocimiento que es financiada principalmente por fondos públicos ¿no? porque estamos hablando en buena medida que son las universidades muchas de las universidades públicas de las regiones las que han digamos avanzado con estos repositorios yo voy a dejar nomás una preguntita en el aire y me desaparezco nada más para y le dejo la responsabilidad al Dan ¿por qué es importante? si bien hay casos que se han dado donde no necesariamente hay una política pública donde no necesariamente hay una ley una normativa y se han dado casos de abrir el acceso ¿por qué es importante entonces que exista una política? ¿es importante o no es suficiente o suficiente con que ya haya apertura y que ya un país esté dando inicio de acceso abierto aunque no hay una normativa clara al respecto dejémosle así igual ya lo están haciendo o si es importante que haya una política y por qué y me desaparezco no, no te vayas este bueno Daniel no sé si querés querés que responda yo o respondemos en conjunto no sé para pensarlo entre los tres me parece que mientras que que haya una normativa es una forma de orientar y direccionar digamos la acción de las instituciones y como decía antes es importante que haya una normativa común porque de alguna manera regula la heterogeneidad de los sistemas digamos de ciencia y tecnología y de las instituciones de educación en la región digamos marca un piso un punto de partida que tiene que ver con el acceso a la información al conocimiento a los recursos educativos de manera abierta pública y como decía antes instituciones que son financiadas y que mucho de ese conocimiento público es financiado por los estados digamos tiene un financiamiento público y entonces amerita que quede digamos también a disposición del público hay un informe de Juan Pablo Alperín que justamente destaca que los mayores usuarios de acceso abierto a publicaciones científicas son los estudiantes universitarios en nuestra región los docentes entonces bueno es una retroalimentación en un ecosistema digamos que apunta a eso a la apertura de un conocimiento que es un bien común es un bien universal ahí yo yo quizás daría digamos de acuerdo con tu lectura Laura planteo esta idea de que sobre todo pensando en el caso de México donde la legislación no pasó ¿no? diría que precisamente el quizás del valor jurídico más fuerte de la normativa es asegurar financiamiento para la para que se haga para que la política pueda ser implementada ¿no? me parece que ese quizás es una de las cuestiones más interesantes o más importantes digamos para que haya normativa y lo planteo no como algo no simplificándolo sino también para mostrar otra cuestión que es que de alguna forma el movimiento abierto así como la universidad pública latinoamericana son instituciones que tienen común están asentadas culturalmente es decir el acceso abierto latinoamericano a la universidad pública latinoamericana son instituciones que están afincadas de que van más allá de la norma en nuestras sociedades digamos yo haría un poco esa esa cuestión ahí señalando también que digamos de los países que tenemos institucionalizada norma el caso de Ecuador el caso de de otros países de Perú lo que lo que ha permitido también un poco es el la existencia de financiamiento y alrededor de eso más bien quería quería preguntarte también volviendo un poco a los otros a los otros contenidos del informe ¿qué rol después de haber hecho el informe y después de esta experiencia y de todo el contacto también todas las conversaciones con los informantes ¿qué rol te parece que juegan los organismos nacionales de ciencia y tecnología en la promoción del acceso abierto? quiero decir el CONCITEC de Perú el CONICID los CONACID etcétera etcétera ¿qué rol crees que juegan? ¿crees que cómo ves digamos su participación en la promoción del acceso abierto y la apertura en general? bueno me parece que ahí es un poco más heterogéneo la participación es heterogénea por países claramente aquellos que han avanzado como vos bien decías en una legislación tanto para el acceso como para los datos bueno elevan digamos esto que decía antes ¿no? el piso desde donde tienen que partir las instituciones no siempre lamento decir acompañado por financiamiento ahí hay vaivenes digamos en esa política pero sí digamos marcan una normativa un rumbo un horizonte para las instituciones entonces bueno ahí es un poco más heterogéneo por países un poco también como son nuestros sistemas de ciencia y tecnología y de educación superior ¿no? ahí se combinan digamos distintas dimensiones que tienen que ver con la configuración histórica de cada sistema o de cada ecosistema en la región pero me parece Daniel coincido con vos que cuando hay una normativa si bien con las normativas no alcanza tampoco ¿no? porque lo que necesitamos son prácticas pero la normativa marca un horizonte y un rumbo para al menos el conjunto del sistema y en ese sentido me parecen valiosas quiero comentar de Junín dice retomando la idea de los voceros oficiales del acceso abierto son las CIES son las impulsoras y principales usuarios de la información científica tecnológica y de innovación y ahorita que comentabas eso Laura sentía como un poquito de temor por también los vaivenes que se dan en algún momento hubo un ministerio de ciencias en Argentina y después ya no hubo acá se hablaba de que querían eliminar la Cenecit y ese tipo de cosas entonces son vaivenes políticos entonces ¿qué no es un riesgo de pronto canalizar siempre todo esto por este impulso este fomento este apoyo de la ciencia abierta del acceso abierto muy centrado en los organismos de ciencia tecnología por estos vaivenes y ¿cuál sería el rol entonces de los ciudadanos y el rol de los de los que están más inscribidos que son los investigadores los docentes los estudiantes que parece que estuvieron un poco aparte? Bueno súper interesante Francisco podemos estar tres horas más con esta pregunta pero voy a tratar de responderla al menos dejar abierto algunas inquietudes ¿no? bueno el dinamismo claramente no voy a no estoy diciendo otra cosa que el dinamismo lo tienen las actoras y los actores de digamos del movimiento de ciencia abierta y de acceso abierto ahí está el potencial ahí está digamos la diversidad la riqueza de todas estas iniciativas ustedes creo que en las próximas sesiones van a tener ejemplos de algunas de esas experiencias y de colectivos ¿no? la ciudadanía es la que en la ciudadanía se desarrollan las experiencias más enriquecedoras que creo que impulsan o reclaman la elaboración de políticas pero también la elaboración de políticas me parece necesaria sobre todo en nuestros países y sobre todo por los vaivenes o los ciclos políticos institucionales que vos acabas de señalar entonces me parece que como de alguna manera son complementarias claramente el diseño de políticas y su implementación en muchos casos abroquela o por decirlo de alguna manera congela digamos el dinamismo que sí tiene la ciudadanía que sí tienen los movimientos sociales comunitarios y bueno será reformular o reelaborar las políticas pero sí me parece importante y justamente por esos ciclos políticos institucionales que vos marcás poner digamos un punto de partida común de hacia dónde tiene que ir la investigación en nuestras sociedades en nuestros países cuál es la orientación que tiene que tener la evaluación de esa investigación y que eso sí quede legislado reglamentado como política pero el dinamismo lo tienen quienes participan quienes colaboran quienes digamos viven de alguna manera la ciencia abierta y el acceso abierto como un posicionamiento no solo laboral sino de vida digamos por eso exacto como una ética de la investigación o más ampliamente de una forma de estar en el mundo así que pero bueno no me parece menor que de alguna manera todo digamos estas corrientes estos movimientos queden plasmados en algunas políticas base en los países de nuestra región y a eso ha apuntado un poco el informe ahí yo quiero retomar un par de elementos para quizás entrar a lo de la evaluación digamos en el informe y en tu exposición ahora mencionaste una idea que es importante pero que también es o sea que es hermosa pero que también es todo un desafío que es la del conocimiento como bien público ¿no? y esta idea del conocimiento como bien público digamos pasa por hay que decirlo por mediaciones por las mediaciones del Estado es decir cómo garantizamos que el conocimiento se quede como bien público entonces hace un ratito hablamos del financiamiento luego hablamos de los instrumentos y a mí me da la impresión que uno de los instrumentos más poderosos que tiene un Estado y yo diría que una sociedad en general para para dirigir un poco su conocimiento su tipo de conocimiento que va a producir sus instituciones es la evaluación ¿no es cierto? y digamos la evaluación de alguna forma es conflictiva políticamente también o sea me parece que tanto el Estado evaluador este concepto acuñado en el siglo anterior a finales del siglo anterior digamos cuando cuando teníamos tuvimos como este cuando estuvo de moda el el primer consenso de Washington por así decir se discutió mucho de cómo 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 evaluar a las universidades y cómo asignarles financiamiento pero la discusión por la evaluación puede ir mucho más allá ¿no? incluso por ejemplo en Ecuador la evaluación a las instituciones hoy creo que le perdimos al al Dan sí se quedó congelado sí bueno ¿qué de Francisco? ahí ahí volviste volvimos te recuperamos ¿dónde me quedé? perdón te escuchamos casi todo es la última partecita sí bueno decía la evaluación que además es un hecho políticamente por fuera de la unidad de los sistemas de investigación es decir a veces tiene tiene conflictividad política porque me parece que a veces como que la posición del Estado versus la posición de las instituciones en el marco de su autonomía digamos y la autonomía como que se relativiza en esa discusión preguntar más bien dos cuestiones primero ¿por qué digamos la importancia de la evaluación o cómo se plantea el enfoque de la evaluación que trabajan desde FOLEC ¿no? también ¿qué es FOLEC? ¿cómo nace la iniciativa? ¿hacia dónde apunta? y luego pensar también mecanismos lo voy a poner en mis términos creativos de evaluación que vaya más a dar esta conflictividad de autonomía o no autonomía ahí es un tema enorme pero pero bueno pero tengo cinco minutos para desarrollar por suerte por favor no muy interesante Daniel a ver fuiste ahí al punto de la cuestión así que bueno un poco efectivamente todo lo que hablábamos antes de la tradición del acceso abierto y del conocimiento como bien público choca con con digamos los dispositivos de evaluación de la investigación de las trayectorias de investigadoras e investigadores y la evaluación para el financiamiento de propuestas de investigación e instituciones de muchos de nuestros países de la región que se han guiado en los últimos años por los indicadores de factor de impacto de las revistas en el circuito principal o comercial internacional con APS entonces acá viene el dislate la disociación total entre la tradición de conocimiento público y abierto y los dispositivos de evaluación un poco a raíz de esta cuestión y del malestar de investigadoras e investigadores en la región y en las universidades es que surge la iniciativa del foro latinoamericano de evaluación científica en 2019 en México como una iniciativa conjunta con CONACYT y este año se hizo un segundo FOLEC con también con el CONICET de México ¿no? o sea como tratando de buscar el diálogo y el apoyo de los organismos de ciencia y tecnología para ver de qué manera es posible revertir digamos estas tendencias entonces bueno esa es la el el FOLEC digamos se suma a todo un movimiento internacional vos dijiste antes Daniel hay más de 12 alrededor de 12 declaraciones en la región de acceso abierto y también empiezan a haber a nivel internacional hay más de la última década más de 10 declaraciones y principios en torno a la evaluación responsable ¿no? entonces el FOLEC también se suma a una discusión internacional que empieza a cuestionar justamente toda esa evaluación cuantitativa basada en el factor de impacto que proliferó a partir de los años 90 entonces lo que se busca con esta idea de evaluación en este concepto medio difuso de evaluación responsable es que la responsabilidad esté en la elaboración de indicadores que den cuenta de los contextos de las situaciones específicas en las cuales se realiza investigación que tomen en cuenta la dimensión de género la vinculación con la sociedad por ejemplo el manual de Valencia ¿no? el intento de elaborar indicadores de vinculación ¿no? sí entre otras dimensiones entonces esto apunta a esta evaluación con responsabilidad y con otro tipo de indicadores también del uso de esos indicadores ¿no? porque si esos indicadores son situados tampoco pueden aplicarse a cualquier realidad y tampoco se desprende cualquier resultado de esos indicadores entonces ahí la cuestión de la responsabilidad tiene esta dimensión otra de las dimensiones es que bueno no solo lo cuantitativo sirve o no siempre lo cuantitativo sirve que deben o sea lo que ha sido el manifiesto del aire por ejemplo complementar la evaluación de investigadoras investigadores con otro tipo de digamos de dispositivo de evaluación más cualitativo contemplar la relevancia social de las investigaciones que la excelencia no pase solamente por lo que define la comunidad académica y en algunos casos una comunidad académica internacionalizada bastante distante de problemas de desarrollo local sino que también puede orientarse por criterios de relevancia es una apuesta digamos al multilingüismo a recuperar digamos en esta diversidad de la investigación volver a digamos a jerarquizar la publicación en lenguas nativas y una cuestión muy interesante es la bibliodiversidad yo vengo de las ciencias sociales en claxo digamos claramente esta es la perspectiva en la región y justamente el caso de los libros ha sido sumamente digamos en la evaluación han jugado un papel menor muy periférico los libros que se publican en nuestra región entonces también es una apuesta a que esos libros puedan estar en acceso abierto que tengan una evaluación de pares y que puedan ser digamos sumados a indicadores de evaluación de los propios organismos ¿no? de qué manera vamos generando tanto a nivel de las políticas a nivel de los dispositivos institucionales y de las prácticas de evaluación digamos procesos mecanismos para ir incorporando otro tipo de evaluación llamemos la responsable o de una evaluación situada contextualizada de la investigación entonces estos son algunos de los principios la idea es llegar desde claxo con una declaración consensuada y a la cual adhieran los organismos de ciencia y tecnología de la región para junio de 2022 en la conferencia que se va a hacer en México de claxo y poder contar con esta adhesión de los organismos de las instituciones y la participación de investigadoras investigadores bueno de quienes están directamente involucrados gracias Laura aquí quizás hacerte una pregunta porque mencionaste un documento que es importante en esta discusión de la evaluación que es el manifiesto del aire ¿cierto? tiene algunos años ya que salió de una universidad europea parece que de países bajos si no estoy si no estoy mal sí ya verificamos ahí la pregunta la pregunta es digamos y como no sé si me imagino que el FOLEC que claxo tienen contacto con instituciones de otras regiones creo que el DORA el proyecto DORA es otro de los aliados del FOLEC digamos ¿cómo ves la discusión en panorama más mundial digamos a propósito de que la pandemia puso como en primer plano como la importancia social de la ciencia digamos por la vacuna por las expectativas imagino que esto tal vez revitalizó las ciertas discusiones sobre la evolución ¿cómo lo ves digamos a nivel más mundial? Sí esto absolutamente Daniel el FOLEC participa en el consejo directivo de DORA y como les mencionaba antes hay todo digamos un activismo que se expresa en declaraciones pero también en iniciativas por ejemplo el Consejo de Investigación Europeo ha eliminado la referencia al factor de impacto en los criterios para financiamiento de la investigación la Universidad de Utrecht en Holanda también ha eliminado este este indicador de la evaluación de trayectorias o sea hay distintos DORA y ha ido trabajando en múltiples casos institucionales en un plano institucional de reformas de la evaluación ¿no? bueno ellos están con toda una una reforma del modelo o sea una reforma de la evaluación de la investigación lamentablemente a nivel a nivel internacional todavía sigue teniendo bastante fuerza el APS ¿no? o sea hay una alternativa que es la de el acceso abierto pago que es a la que no debería ir nuestra región o sea no tenemos que retroceder pero sí es alguna de las alternativas que se están discutiendo a nivel internacional o sea generar el acceso pero con APS o sea pagando para ese acceso abierto nosotros no estamos en esa situación o sea para nosotros eso es ir para atrás pero bueno me parece que en general hay una discusión muy nutrida interesante y sobre todo esto que dijiste Daniel que la pandemia reposiciona la necesidad de investigación relevante y que resuelva los problemas de desarrollo acuciantes que estamos viviendo en términos ambientales socioeconómicos y entonces hay de parte de los organismos de ciencia y tecnología un interés en que la evaluación redireccione los fondos de investigación para los problemas que tienen que resolver cada uno de los países entonces en este sentido es un contexto interesante y habilitador para pensar una transformación de la evaluación no sé si tengo algunos minutos más lo que quería decir es que bueno ahí me parece que no solamente dialogar internacionalmente sino fortalecer la voz y la perspectiva latinoamericana me parece crucial me parece que necesitamos desde las instituciones de ciencia y tecnología y de educación superior una alianza para pensar la ciencia abierta latinoamericana ¿no? no de manera aislada sino en diálogo internacional pero sí con rasgos idiosincráticos de diversidad de digamos de culturales propios de nuestros ecosistemas ¿no? y ahí es bien interesante atender a esas particularidades recoger esa diversidad digamos de experiencias de iniciativas pero sí tener una vía en diálogo internacional pero latinoamericana de cómo pensar esa transición hacia la ciencia abierta y a una evaluación acompañada por una evaluación responsable y ese que comparto tu reflexión absolutamente me parece que es el el desafío digamos que se le abre a la región hoy que se abre a a quienes formamos parte del movimiento openness por decirlo rápido y en general y es un desafío no menor para la región es decir la región que quizás más avanzada en acceso abierto del mundo ahora cómo encontrar su impronta de ciencia abierta me parece que es un desafío cultural intelectual y político enorme pero que creo que la región tiene todas las experiencias y mucho y mucho y mucho y no solo institucionales es decir en América Latina se ha revitalizado mucho la discusión interepistémica por ejemplo lo que llamamos el diálogo de saberes otros conocimientos y quizás aquí un comentario personal en mi perspectiva creo que es esa es esa vía la que no estamos explorando todavía y porque no nos estamos metiendo mucho a ciencia ciudadana creo que todavía tenemos unas experiencias hablo por Ecuador de experiencias de ciencia ciudadana con donde los ciudadanos los no expertos están todavía en lugares muy subordinados o sea no entramos digamos a un diálogo epistémico profundo que nos permita una apertura radical así lo veo digamos por cómo se han ido dando las cuestiones de acá y como te decía también Out of Records mucho porque nuestro sistema está debilitado este es el cuarto año en el que estamos con recortes y se han anunciado más recortes para nuestro sistema científico que es fundamentalmente universitario y con una mayoría de matrícula a instituciones públicas entonces estamos digamos me da la impresión que a veces estas discusiones en Ecuador se escapan mucho por la urgencia de la escasez de financiamiento así como para poner otros elementos de una discusión absolutamente y ahí yo insisto en esto de bajar esa discusión también a otros espacios que no sean solamente los espacios académicos universitarios sino los espacios ciudadanos los estudiantes los que van a venir después lo comentábamos con no me acuerdo creo que era en la previa que tuvimos con Abel y con Saray de la sesión que va a haber más adelante el primer ciclo y los futuros Juan Pablo y las futuras Lauras y las futuras Babini tienen que formarse tienen que también estar discutiendo esto desde las escuelas desde los colegios desde las universidades los estudiantes seguir haciendo estas discusiones que estamos haciendo nosotros no solamente los especialistas sino también la gente que pareciera que no no debería estar involucrada pero es más aún debería estar involucrada porque no somos expertos entonces quizás bajar también esa discusión ahí Francisco en ese sentido yo celebro este espacio y creo que hacia eso van hay muchísimas personas involucradas comprometidas como decía Daniel antes con el movimiento de ciencia abierta con distintas experiencias que me parece que hay que visibilizar y escuchar y compartir espacios de intercambio y aprender así que bienvenidas los próximos encuentros que creo que van a ir trabajando más sobre experiencias concretas y sobre casos y que vamos a ir siguiendo también con mucho interés Sí Dani Gracias Laura hemos abusado un poco de tu tiempo en Argentina es bastante más más tarde en Ecuador es las 7 las 7 pm todavía más bien disculpa pero ha sido un gusto y un privilegio contar contigo en este espacio más bien invitarte las puertas de este espacio están abiertas Fran es quien lo lleva adelante por segundo año consecutivo en una tarea titánica loable de escala regional y por acá también cuenta cuenta con nosotros para promover cualquier cuestión más bien si más bien te dejamos como unos también unos minutos ahora que puedas quizás mencionar algo que se te pasó o cualquier anuncio que quieras hacernos también muchas gracias por estar acá bueno gracias a ustedes para mí fue un placer dialogar con ambos tener este espacio de conversación y bueno decirles que en realidad estamos abiertos desde el foro latinoamericano de evaluación científica los las y los invito a ver y les invito a ver nuestro sitio ahí tenemos novedades vamos a desarrollar distintas actividades en torno a estas temáticas y bueno poder estar en diálogo Francisco nos debes el informe sobre Ecuador de ciencia te lo vamos a estar pidiendo bueno poder seguir digamos apostando estos espacios y a visibilizar distintas experiencias y bueno toda nuestra colaboración apertura para próximas actividades también conjuntas desde Claxo y desde Folex así que muchas gracias fue un placer verdaderamente muchas gracias Laura muchas gracias a la audiencia que ha estado hasta ahora con nosotros 63 personas 65 personas solo no se olviden que hay un enlace que está corriendo ahora que es para que registren su asistencia y que la próxima semana tendremos nuestra siguiente sesión nuestra cuarta sesión que es framework en habilidades críticas de datos para investigadores y bibliotecarios con la grata compañía de Javiera Atenas otra referente de la región en temas de ciencia abierta ligados a la educación porque ese es su ámbito la educación los datos abiertos y nada pues muchísimas gracias por estar con nosotros Laura una vez más muchísimas gracias a la audiencia gracias también a ti Dani por esta maravillosa moderación pues y les mando un abrazote abrazos muchas gracias hasta luego muchas gracias genial hasta pronto cuídense igualmente gracias